¡Escende, negros! ¡Hay que ver brillar la luz de su voz! ¡Que brilla en todo lugar! ¡No lo puedes esconder! ¡No te puedes callar! ¡No te traves a sedar! ¡Escende, negros! ¡Generos! 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 ¡No! ¡Escende, negros! ¡Decorre este aposito de la profesión, ¿por qué? ¡Que no he escuchado el número de esos! ¡Escende, negros! 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 ¡Perdemos el tiempo en discusiones! ¡Perditos! ¡Escende, negros! ¡Escende, negros! ¡Villé! ¡Escende, negros! ¡Escende, negros! ¡Escende, negros! es como escorri es como es que como pues el 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 ¿Y cómo creerá? ¿Pero es que no es noido? ¿Y cómo irá? ¿Si nadie les predica? ¡Nervosos son los pies de los que no sean la paz! ¡Las buenas nuevas de Jesús! ¡Escende una luz! ¡Déjame brillar! ¡Eros de Jesús! ¡Qué bello en todo lo que no le puedes escondir! ¡No te puedes caer! ¡En petar la sensibilidad! ¡Escende una luz! ¡Escende una luz! ¡En la escuridad! ¡Escende una luz! ¡Escende una luz! ¡Escende una luz! ¡Déjame brillar! ¡Escende una luz! 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 ¡En la escuridad! que ve en todo lugar no la puedes esconder no te puedes caer a te dar sensibilidad y ser neumeros en la oscuridad y ser neumeros déjame riar a los besos que ve en todo lugar no la puedes esconder no te puedes caer a te dar sensibilidad y ser neumeros en la oscuridad Eso es lo que digo, por lo tanto iré y hacerse por ser asinaciones. No quiero ser un medio para la tierra y desesperar tu santo, y ser a los que oren todas estas cosas y observar miedo. Y de que yo estoy con vosotros todos los días, hacerle el mundo a mí. ¡Segme de los, y de los que oren todas estas cosas!